Mi alma te llama Papito 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 Dame, dame, dame tu alma Bonito papito mi alma Te llama Papito 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 Dame, dame, dame tu alma Choco报 Shoo for notation Choco报 Shoo for notation Family Family Mami, ay mami, mami, mami Choco, 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 chocolate Choco, 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 chocolate Mami, mami Ay, mami, mami, mami Escúchame, mami, mami Escúchame, mami, mami Mi corazón Las palabras de mi corazón Corazón, corazón Tú no ves, tú no ves No, mami, mami, tú ves Ay, mami, ay, mami Tú eres mi alma ¡Ah! 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 ¡Yay Lee Lee! ¡Wía Lila! ¡Owés biesnex kélicja yamma! ¡Ugh! ¡AwW! ¡H! ¡Sg! ¡yay Lee Lee! Chiep binti, wa dír el foc, yihibu ygussu lijnaahi Uliy dikerani makhnook, wa minik talib esmaahi Chuma kula mwahla, duk duk duk, kula tshu fiddynya kahla Sajra kahla, duk duk duk, basa tshu fiddynya kahla Wulhuma mfahla, duk duk duk, tshu fiddynya kahla Sabura kahla, sabura kahla, sabura kahla هسنا الطيار ورما نافع قبل رحلة Yeah, 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 yeah طائع بين اللحيوت, وملقي تش بلاسة حومة بين بلادرهوت yemma, 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 yemma خلوني بشي خامس موت, وحكمو ناس الراجع ولك راسي بالله بوت, yeah, yeah, yeah نحاب نشد الروت, ونقلب المناظر نقلب وجي منا هنا, yemma ما نحاب نعيش اللحياب الموت نوفكي ما ولد الجارع بشي خاطب لا Ya lili y ya lila Uyish bish nishkiy lik yama Uygalo li lila Sogiru fi galibi goma Chibintin wadir el fuk Uyihibu ygussu lijnaحi Uyliyadik arani makhnook Uminik talib ismaahi Baryos raja la mayla Ruznot bittu khname Uybishi khalam khachan baila Ulaad el huma Uyishwa ternam gaila Jarr fil'lainin bilkhir mahiish mis at bayla Uyihabu yishogona Kif zeyla Uumar bidfizriba wkhatwotisagin imkaila Uyihabu kberri ma'indik shi aila Uyihabu fi sistam Uyihabu fi sistam hukemu ulaad el matheila Uyihabu khaibu alu jud Saaketa ala haqqq wraziib Uliyihabu mwujud yama Uyihabu jiri wa maka shkhala ta'la lkut Shkhala ulaad el huma gata' gata' amli la hdud Uyihabu fi gafsik marbud Uly vazba'ah msibvä wuzid Oracle' ah citation yama Uyihabu qiaad fiza nga meme arfud Uibil amostaqurES privad el m cause Wytwawhy Uyihabu yoeli la Uwisho pish nishkiylek yama Uyyalu lila la wasinka jaeda' gaelu ifhi gaga' libi gama' Me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!